La crisis económica que actualmente vive el país, el desempleo y el atropello a los derechos de los trabajadores fueron las consignas de protesta que se escucharon a lo largo de las principales calles de Ibarra en la marcha realizada este 17 de marzo. Comerciantes, amas de casa, maestros, jóvenes y trabajadores en general se dieron cita en el obelisco de Ibarra para ser parte de esta movilización en contra de las medidas que actualmente ha implementado el gobierno nacional y que perjudica a cientos de familias ecuatorianas como lo señala Diego Soto, director de Unidad Popular en Imbabura. Las leyes que están siendo aprobadas en contra de los trabajadores del pueblo creemos que no benefician a la gran mayoría de ecuatorianos sino más bien es medidas parches que quieren para implementar nada más un amortiguamiento a la crisis que vivimos. Nosotros hemos solicitado principalmente una solución inmediata a lo que tiene que ver al tema de la crisis y para eso tiene que cobrarse a los verdaderos deudores de los grandes empresarios que deben alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, entre otras medidas, no descargar la crisis en el pueblo. Miles de trabajadores han sido despedidos en este último tiempo y a respuesta de eso quieren darle un seguro de desempleo. Nosotros lo que queremos como ecuatorianos es que el ecuatoriano pueda tener un empleo seguro, apoyar estas manifestaciones, estas protestas porque no podemos aguantar más el rechazo en contra de las libertades. El descontento social se ve reflejado en la realidad que se vive día a día en la provincia de Imbabura y el norte del país. Cientos de familias cuyos ingresos económicos dependían del comercio hoy no tienen recursos que les permita subsistir. A nosotros nos ha afectado, el 50% nos ha afectado porque en verdad de ese cuenta que antes un quintal de papas que comprábamos a 3, a 4 dólares, ahora compramos a 18 dólares, por eso no podemos salir a vender las salchipapas. Lo que espero es que el gobierno se dé cuenta que nosotros estamos muriendo de hambre, dice que no hay hambre. Si hay hambre, señor Correa, si hay hambre, lo que nosotros queremos es que haya igualdad. Este día Alianza País acaba de enterarse porque ha dado demostraciones claras que no ha podido gobernar el país. Nueve años de atraco, nueve años de desgobierno. Y miren, aquí en la ciudad de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, como están cerrados los locales comerciales, porque no hay ventas, no hay circulante y eso se debe a la mala política de este gobierno. William Hidalgo, presidente del Frente Popular de Imbabura, planteó que tanto los legisladores como el primer mandatario deberían reducir sus salarios y percibir un sueldo inferior a los 300 dólares mensuales, afectando así no solo a los que menos tienen. El día de hoy, con 85 votos, han aprobado una ley macabra para los trabajadores. Reducen el sueldo de los trabajadores a 274. Les decimos a los asambleístas que vengan y vivan con 274, que vengan y coman con 274 dólares al mes. Ya no podemos soportar que en nuestros hombros recaiga todo el peso de la crisis. Esta es una muestra más de que el pueblo ecuatoriano se cansó y vamos a seguir en las calles y en las urnas a decirle al presidente Correa, usted no va más, o renuncia o le votamos. Como resultado de estas jornadas de protesta, se han conseguido varios logros. Así lo señaló David Rosero, precandidato a asambleísta de Unidad Popular Lista 2. Uno es la unidad de las organizaciones sociales. En segundo lugar, el otro logro es que el presidente ya no se presente para las elecciones, debido a que ya nadie le cree. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que este conglomerado unitario vaya enrumbándose hacia un programa de gobierno que vaya a resolver la crisis. En definitiva, que nos genere un cambio, trabajo y libertad para todos los zimbabureños y para todos los ecuatorianos. Desde la ciudad de Ibarra, Andrea Cañar, Opina TV.